de la mañana, treinta y dos minutos, muchas veces ha estado en esta cabina. Hoy vuelve a venir la licenciada Georgina Trujillo Centella, me da muchísimo gusto saludarte como siempre. El gusto es mío, Manuel, un gusto estar aquí en esta pues nueva etapa de 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 este importante noticiero en Tabasco. Gracias Gina, muchos temas que platicar, solo permíteme recordarle al auditorio que a las nueve de la mañana se espera, inicie la comparecencia del secretario de Finanzas, Ahmed Ramos, por la glosa del sexto informe de gobierno, es una comparecencia que estamos esperando porque bueno, queremos enterarnos por qué estamos a como estamos y entiendo yo que los diputados le van a cuestionar al secretario sobre la situación que prevalece en la entidad, entonces estaremos informándoles si es necesario incluso haremos algún enlace y por supuesto que en redes sociales toda la cobertura de esta comparecencia del secretario de finanzas. Gina, pues temas varios, muchos, vamos a aprovechar el tiempo primero y es importante más allá que tú en su momento lo hiciste en redes, pero ante el auditorio de telereportaje, tu evaluación del primero de julio. Bueno, pues fue una una elección como yo en alguna ocasión lo dije, creo que incluso en en este programa, era una elección en donde los candidatos al gobierno del estado no competíamos entre nosotros mismos, competíamos todos contra Andrés Manuel Epsobrador en el caso de Tabasco, era un fenómeno aquí y evidentemente pues quienes no éramos candidatos de Morena teníamos todas las de perder, como finalmente fue fue lo que sucedió. Fue una contienda, creo yo, cuyos resultados en la gran en la gran mayoría de los casos esperaban. Me parece que en el caso del PRI tuvimos errores, tuvimos deficiencias que evidentemente en un futuro habrá que corregir, pero también era era un escenario sumamente complejo para cualquier candidato, sobre todo del PRI, independientemente que no fuera de Morena, del PRI porque traíamos un desgaste como imagen de partido y como imagen de gobierno federal muy fuerte, entonces teníamos que remar contra corriente porque teníamos que remar contra la imagen positiva que tenía Andrés Manuel aquí y además contra la imagen negativa que tenía el gobierno federal y que tenía el PRI, entonces pues sí era un escenario de suyo muy complejo. No fue solamente en Tabasco, fue prácticamente en todo el país. En todo el país, evidentemente. Este fenómeno. Ah, claro. Y siempre se marcó y siempre se vio en las encuestas que iba a barrer Morena, así ocurrió. A pesar de ello, tú decides participar. ¿Por qué, Gina? Pues porque había sido una ilusión y un sueño que yo había albergado toda mi vida, digamos que siempre me había preparado para poder encabezar ese esfuerzo y me tocó hacerlo efectivamente en el peor de los escenarios, pero creo que también en la vida hay que tomar decisiones, aunque aunque sepas que los resultados no pueden ser, pueden no ser del todo como tú los esperas. Hay que asumir los retos y hay que asumirlos con a cabalidad y con plenitud. Y creo que en este caso en la campaña, yo la disfruté mucho, creo que hicimos una buena campaña, sin temor a equivocarme, lo digo con con reconocimiento para todos los PRIistas que participaron en la campaña, creo que hicimos la mejor campaña. Sin embargo, Gina, se comentó en su momento que le apostabas a que Arturo Núñez al final se decantara por ti, que te apoyara ante la imagen de su candidato, el candidato del PRD. Eso se comentó mucho durante la campaña. Aquí ibas con esa ilusión de que cerrar a filas. En Tabasco somos especialistas para especular y como efectivamente Arturo... Especuladores profesionales. Somos especuladores profesionales. Y como Arturo Núñez inicia su carrera política de la mano de mi padre, cuando mi padre fue gobernador de Tabasco y ciertamente había una relación familiar estrecha, pues la gente argumentaba que al final si el candidato del PRD no despuntaba, Arturo podría canalizar esfuerzos políticos a favor mío. Sin embargo, bueno, pues evidentemente ese escenario ni se cristalizó. Yo creo que Arturo en su caso tampoco nunca lo visualizó como algo real. Y también debo decirte, Emanuel, estas especulaciones también de que con el respaldo de un actor político todo se decanta, tampoco son del todo... No era necesariamente de un actor político, era de todo un aparato de gobierno. Pues un aparato de gobierno que también ya va cada día tienen menores influencias en las elecciones. Y no lo digo solamente a nivel a nivel local, lo digo a nivel federal también. Afortunadamente ya nuestros procesos democráticos son sumamente vigilados, Emanuel. Y es muy difícil que tú puedas alterar el sentir o la predisposición que la sociedad ya tiene para favorecer o para apoyar a un determinado candidato. Es difícil, muy difícil que puedas influir. ¿Qué te sorprendió el tercer lugar? Bueno, sí, la verdad de las cosas es que en efecto, cuando yo pensaba que podíamos no tener un resultado favorable para ganar la gubernatura, sí consideraba que podríamos cuando menos alcanzar un segundo lugar. Porque te digo, creo que hicimos la mejor campaña. Yo veía mucho entusiasmo en los eventos que realizamos y ahí están las redes, no lo digo yo, ahí están las imágenes y los vídeos que hablan por sí mismas. Y yo sí esperaba un resultado más positivo, sobre todo porque, bueno, la imagen de quien quedó en segundo lugar estaba muy deteriorada. Se le acusó y se le señaló concretamente, incluso ustedes mismos fueron una voz muy firme en la denuncia de corrupción, de actos de corrupción, pues muy sonados. Entonces, me parecía insólito que una sociedad cansada de la corrupción votara por un corrupto, antes que por una gente a la que le decían, pues usted es la mejor candidata, usted tiene las mejores propuestas, pero no vamos a votar por usted porque es del PRI. Entonces, bueno, fue una experiencia y así la asumo, así la viví y para adelante, Manuel, para lo que sigue. ¿Viste las manos del gobernador en la elección? No. ¿Se mantuvo al margen? Yo así lo siento, yo creo que se mantuvo bastante al margen y me parece que esa es la posición que cualquier dignatario debe tener, si se digna de ser un buen dignatario. Ocho de la mañana, treinta y nueve minutos. ¿Qué sería la palabra que determine lo que ocurrió en el PRI el primero de julio? ¿Traición al interior? Yo creo que sí hubo un cierto grado de traición de algunos, pero más que eso yo creo que que lo que vimos fue un fenómeno de prostitución política, si se me permite la expresión, Emanuel. ¿Por todos los PRIistas que se fueron a Morena? Por los PRIistas que se fueron a Morena, por muchos ciudadanos que te decían que estaban contigo, se comprometían a tener una determinada participación a lo largo de la campaña y al final del día te diste cuenta que ni ellos votaron por ti, ¿no? Entonces, pues sí fue un proceso de traiciones y de prostitución política porque al final del día decían una cosa y hacían otra. ¿No fue capacidad de maniobra al interior, respetar acuerdos? Yo por ahí escuché en la campaña, es que no se está manteniendo Gina en lo que acordamos con algunos actores, nos vamos a ir por otro lado porque Gina no cumplió el acuerdo, etcétera. No faltó esa parte, Gina. Yo te puedo decir que yo soy un agente de palabra, Emanuel, y todos los acuerdos y compromisos que yo hice y que estaban a mi alcance, los cumplí. Hay actores políticos que me solicitaron que yo los apoyara en otro tipo de compromisos que no estaban a mi alcance, que eran cuestiones que estaban en el ámbito de competencia del Comité Ejecutivo Nacional y yo hice compromiso de impulsar sus causas y de hablar a favor de su aspiración, pero no podía yo hacer un compromiso. ¿Nunca les aseguraste? No. Yo soy muy clara en mis cosas, Emanuel. Lo que puedo lo digo y lo que no también. Y yo no me ando haciendo compromisos que luego en la calle me puedan reclamar. Yo soy una gente en ese sentido mucho, muy, muy definida y muy concreta en mis cosas, inclusive en ocasiones de más, porque a muchos políticos les gusta que les dores la píldora y que les generes más expectativas de las que realmente pudieran albergar. Y yo no soy así, yo soy muy clara y yo le digo al pan pan y al vino vino y cuando se puede te lo digo y cuando no se puede también. Y eso no le gusta a la clase política. Hay algunos que no les gusta, hay algunos otros que lo que lo reconocen y lo valoran como un gesto de honestidad. Yo así lo aprecio, yo así lo valoro. Cuando a mí la gente me dice no se puede por ABC, pues yo prefiero que me diga eso a que me tengan engañada diciéndome que sí a una aspiración que no tiene posibilidades reales de concretarse. ¿La dirigencia estatal hizo su parte? Estuvo a la altura de las circunstancias porque también se cuestionó en su momento mucho al dirigente. Yo creo que te decía hay errores como en todos, somos humanos, me parece que pudimos haber hecho ciertas cosas de mejor forma. Creo que que también tuvimos exceso de confianza en algunos casos, permitiendo que las estructuras no las centralizara como tradicionalmente se hacía una elección de gobernador, el comité directivo estatal y la casa de campaña o el candidato al gobierno del estado. De alguna manera nosotros cedimos parte de esta responsabilidad a algunos de los candidatos en lo local y creo que eso no fue del todo conveniente. ¿Por qué traicionaron esos candidatos? No, no es que traicionen, pero nosotros no teníamos el control al 100% de las estructuras del partido porque el control en muchos casos lo tenían los candidatos locales o a presidentes municipales o a diputados en algunos de los distritos. Entonces la responsabilidad no estaba al 100% en manos nuestras y creo que ese fue un error de mi parte. Creo que pudimos haber tenido mayor control nosotros y una auditoría mucho más clara de cómo estaba la situación de la estructura si nosotros lo hubiéramos coordinado al 100%. Dieciocho minutos para las nueve de la mañana. Gina Trujillo, ¿te dolió la definición de Humberto Mayanz? Vamos a la pausa, regresamos con eso. En eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso surtido y descuentos adecuados.